ah ya estamos hola me gusta me gusta meterme en este canal me gusta escales y materiales no sabía de qué hacer directo y me dije bueno pues me quedo no voy a ver a mis yayos por su culpa no hay ahora mis abuelos no ibas a ir antes me lo has dicho has dicho que llevas mañana 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 voy al mercadillo con mi madre a por aros el domingo y así a ver si mis papas me invitan a un de este y nada pues le digo bueno pues hemos estado media hora de reloj intentando saber que jugaba yo había muchas opciones pero yo me conozco y si empiezo el de walking dead no voy a no voy a terminar el detroit que me pasó con el spirit y me pasó con el life is straight el cual ya he acabado si lo comenté el otro día que acabaste al life is straight sinceramente no me arrepiento de haber matado a holi 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 si somos si somos blockadillo contigo nado y la sudanиз domingo chila y la sudane onda holi no te haces pues eso que ojalá este cuando te toque pagar 214 con 0 5 para pagar el título novas a querer ser ex universitario Al final hemos decidido el Two Point Campus Que va a deconstruir tu universidad Y conocer a los alumnos, elegir las asignaturas Voy a hacer todo lo que debería de haber hecho Bueno, va a ser directo cortito Igual no te da tiempo a hacer todo Pero lo empezarás a construir Y a ponerle forma a esas cosas Efectivamente, así que vamos Cuando quieras Bueno, espera Tengo que yo comentar Yo quiero opinar Vale, pues tú opina Tú tienes derechos, él no Porque quiero cambiar la educación de este país Genial Yo también Y nada, que estoy muy de acuerdo Con el final que le di a Life is a Straight Había dos Bueno No hago spoilers No hago spoilers Vale Pero elegimos el final diferente Pero casi todo Vale Vale Si se hubiese ido al final yo habría hecho directo de Valorant Como ayer Pero vamos Se ha afeitao Me ha afeitao Si, por cierto Pongo música, ¿no? Que me estaba rayando ya Pero... No, 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 no No, no, no Vale Vale Y tendrás que poner el... Sí, sí, la escena Vale Y pues yo me voy a dar a ver a la guía así Tú, tú Os dejo y voy comentando por qué Vale ¿Qué trabajo? El de darme besitos Es el que deberías de hacer solo Pero no has puesto la... Ahí está Sí, se ha puesto Ahí está Pues la lleno Buena partida Bueno Me voy a ir para ver que te lo escucho ¿Habla? La... Es que esto... ¡Ay, mira un mago! Harry Potter Uy, un payaso soy Esa soy yo Ya me he encontrado Se escucha genial Dilus Dilus Me hace gracia Me recuerda a los muñequitos de los 2006-2007 que había en la 1 Pero es el instituto un poco raro, ¿no? Hay un payaso Estás ahí, cariño Ya ¿Pero qué hace el profesor? Es el instituto de pajarillos ¿Qué se ha hecho con las máquinas retrasadas? El director Eres Es el de historia Informática A mí en informática me mataron a hacer un semáforo Ah, sí A mí unas poleas Que era lo típico Bueno, en mi tecnología fue eso, perdón Eso Vale Prestigio de la isla Bueno Soy Albert Frank Tu consejero personal Estoy aquí para ayudarte Si veis que leo despacio no es que sea gilipollas Es que no leo Claro, no se ha traído las gafitas Aunque no tengas experiencia en la rectoría La gente de la universidad ¿Esto lo puedo poner luego en mi currículum? Ah Para reflexionar, ¿eh? Eh, está deseando darte una oportunidad Ay, pues muchísimas gracias Ojalá en el mercado laboral me diesen una oportunidad Y tener experiencia Se pueden poner los juegos en el currículum Yo tengo un currículum que flipas Sí No sé si esto dice mucho de ellos Pero bueno ¡Uy! Vamos a Freshly Meadows Meado Vamos a llamarle el Meado Tenemos un imperio académico que crear Vale La universidad de este pueblecito Tiene más expectativas bajas y un canal precioso Este lugar completo para comenzar tu carrera Genial La universidad de este pueblecito Vale, esto ya lo hemos leído Chica, no te repites Me está cargando Porque era vestido como si fuera A entrar dentro del Skyrim Le vamos a llamar Eh, el Capo Meado ¿Titulos? 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 Es valenciano, creo Y es nuestro trabajo Es dejar que nos dejar Y intentes no tocar nada Muy bien, ahora acabo Vale Pues nada A mover cositas, ¿no? ¿Cómo? Te damos la bienvenida al Meado Donde la vida pasa lentamente Y las expectativas son humildes ¡Mira, fue la uva! La zona rural del Shuppoynt Oye, tú no subas este directo Hasta que yo haya pagado el título No voy a ser lo bonista La zona rural de Two Points es el lugar perfecto para comenzar tu carrera. Aprende el oficio, caete y vuelve a levantarte con una sonrisa. Mira, eso me dijeron cuando empecé en la U el primer día. Pero me caí de fiesta. Diez plazas disponibles solo, eh. Bueno, eso es una... Es que te quito. Fundamentos básicos de la gestión de un campus. Tío, Linus, qué pasa nada. Bueno, de esta saga del juego... Es como una clase de filosofía. ¿Eh o no, Oli? ¿Por qué? ¿Tiquita? Son creo que diez, quince, máximo. De esta saga de juegos hay más. Está el T-Point Hospital, que es muy famoso. ¿Aquí el zoom? ¿Aquí el hospital? ¡Buena! No te palmas hay, te de más. ¡Vamos! Si es que si me leo las instrucciones, a lo mejor. Claro. Me dio al mejor de la vida. Tienes que hacer zoom es difícil, eh. No, el E2 y error. Ah, es que no es todo la vez. No sé si es universitario, no sé. Sí es. En nuestro campus se va a impartir la titulación de cienciografía. ¡Qué pollas es eso! ¿Escencial? ¿No? ¿O me sentí así? ¿O me sentí así? ¿Por qué siempre hay ciencias? Sinceramente... ¿Por qué siempre ciencias? No tienen hasta el piquín. Ya, lo primero de todo, ciencias, eh. ¿Para hacer? Construir. Vale. A ver, a ver, a ver. Yo me acuerdo que al final de la ESO, los profesores te recomendaban lo que tenías que estudiar, según tus notas. Y nos recomendaron ciencias a otros que sacaban buenas notas. Y yo quería ir a letras. Y fui a letras. Yo luego estudié este dietético. Sí, pero son unos desgraciados. ¡Hala, qué chulo! Yo creo que justo aquí... ¿Qué es esto? La sala de ciencias. Estoy creándola. ¡Uy! ¿Pero quién tiene esto en un laboratorio en el colegio? Encima en un colegio humilde. Pon unas placas de Petri. Unos más grandes. Pero si en el mío no había ni los tubitos estos. No había ni laboratorio, pero lo convirtieron en una capilla. Con unos matraces aforados. Me he parado. Me he parado. Me he parado. Me he parado. Me he parado a ti, ¿eh? El laboratorio. Todo te lo pasabas. Pero lo voy a poner ahí. Pero esto aquí. Ya lo que tengo que poner, chichi. Una maceta nunca viene más. ¿Te ha costado 10.000 pagos? ¿Qué es lo que importa la primera asediatura de cienciografía? A mí no me hables en inglés. Mucho. Uy. A ver. Es que tengo que... Yo juego a la Switch. Sí. Y los botones de la Switch están totalmente cambiados. Sí. Entonces se lo pongo con la Switch usa. El E1, ¿no? No. A ver, chacho, que quiero un puto profesor. No es tan difícil. Personal. Docentes, vacío. Genial. A ver, ¿por qué no tienes? Irse a contratar. Dale a la personita, a ver. Izquierda. No. No. Es que... Perdón. Ahí está. Perdón por ser subnormal. ¿Es este, no? Milotensión. Este es un hijoputa. Es Lenturrio. Anda con mucha pachorra. Buah. Qué pereza de profesor. Con pachorra. Pero no hay otra opción. O sea que habrá que contratar al de la pachorra. ¿No? Es esto que hago el derecho. Tienes Bowsort de Cadency. Ah, y otro, eh. Ensucia mucho y no utiliza las papeleras. Y sus ganas de ir al baño aumentas más lentamente que la mayoría. Sin zampón. Cariño, Ereiz. Sin zampón. ¿Quién prefieres, al lento o al que es un Warlord? Los dos tienen 70. Sí, la desmabilidad. Mira que llevo con milotensión. Pon el lento. ¡Hala! ¡Ole, mi niño! ¡Eres el mejor! ¡Puedes empezar el curso ya! ¡Puedes empezar el curso ya! ¡Primeros alumnos! Van a ser todos de ciencias, de momento. Te has jodao esta universidad. Guay, podrás mirar los ligoteos que tienen entre ellos y todo. Qué nervios, ¿no? ¡Sí! Estoy... ¡Vamos! ¡Excited! Yo sigo un alumno y veo cómo está el instituto, que está todo vacío. Digo, ¿dónde me he metido? Me voy a casa a dormir. Cariño, eso lo harías aunque estuviera en el instituto, vamos. Con Dua Lipa contándote dentro. ¿Quieres ir más rápido? Este es tu todo. ¿El rubito? Pues va rápido, eh. Me lo construyo. ¿Dónde vas? Que es para la derecha, es decir. ¿No? Un chacho. Tiene cara a tonto, eh? Ahora voy a recibir estudiantes, por la científica. ¡Bienvenido de vuelta! No puedo decir que entiendo a la fascinación de la época de Arkaty No estoy entendiéndote Ah, dale, que van ellos solos Si Están expulsando tu primera asignatura Hola, Paola, un besito Ay, Paola, buenos días Fíjate, los estudiantes están causando su primera asignatura Espero que se den bien la cosa Oye, ¿van a llegar tarde los alumnos a clase o qué? Cariño, este eres tú Qué falta de respuesta Soy yo seguro Ay, ay, ay Que llega tarde mi niño, corre Y el otro con la pachorra, el otro no entra, el que soy yo Qué guapo Oye, yo en el laboratorio no hacía esto Oye, pero si parece que están jugando ¿Y este? Ya Parece que están jugando Esos dos están muy pegados, son parejos Están alejados ya Ay, le ha puesto los cuernos Paola es el que iba corriendo Alex no Uy, que se le cae el vaso Alex no corría Pero bueno, mira Hola Caillus Ay, 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 ay Eso te va a costar dinero a ti, eh En material En fin Lo he hecho del colegio Mira el vampiro este El gótico, se lo está pasando bien, eh Va a romper el Se da la cabeza Va a romper el Justy El otro se acaba de ver una mezcla de eficiencias Se va a morir Amor, te han tocado los alumnos más inútiles del mundo Son de ciencias repetentes En fin Es Michael Jackson Vaya papos tienen, también te digo, eh Si Son zampones, oye Está agotado, eh El Michael Jackson Malabares Yo creo que es que En verdad se están mezclando el tipo Fanta con Coca-Cola Se lo bebe también Pero porque se quieren Morir los alumnos Lo han logrado, los estudiantes han aprobado su primera asignatura Pero bueno que dura un día La universidad, ojalá Eh Ya, se hacen cubatillas en clase Y el profesor no dice nada, donde se ha profesor Ah no, es que va lento Aunque la verdad Lo podría ser Uy Es que acabamos pensando en sus necesidades, es más raro En beber Ya chicas, pero es que me habéis dado un presupuesto De mierda Pues muy bien, ¿no? Tanda, un presupuesto de mierda, un profesor inútil Unos alumnos Las necesidades de un estudiante como la sed o las ganas de ir a baño afectan la felicidad Los alumnos felices rinden mejor Pero si se han bebido los cuatillas Lo de abajo no se lee Uy ¿Es verdad? ¿Uy? Alexander, ¿qué hiciste boludo? Está mal encuadrado esto A ver Anda Anda No se veía el dinerito ni nada Gracias, Paula Yo creo que Fíjate Nuestros estudiantes A ver si podemos hacer algo para mejorar el campus Eso nos lo ha dicho Laura ¿A ti que te pasa jefe? Fíjate ¿Cómo dependiendo de ti que los alumnos vayan a mear o no? Porque vayan a mear a los cubatas del otro que se vuelvan en el suelo chacho la residencia para que la tienes que construir para que duerman duermen para reponer fuerzas porque se vayan a su puta casa bueno es que es un campus por sus teléfonos móviles ahora, no tengo interés en hablar con nadie pero lo que sabía fue ignorar a la gente es un poco divertido que lo hacen 4 metros bueno, 600 metros más ufff que angustia la habitación toda alargada 2x2 tiene que ser una vela 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 Demanda judicial no hay baño Hay mucho campo alrededor Que se vayan a echar mameaditas Yo no soporto esto Quiero borrar la sala Vamos a empezar chicos Se han hecho amigos el Michael Jackson con el rubio Se me dio Ya Bien La habitación es técnicamente pero no socialmente opcional Es que si quieren que hagas casas Habitaciones Clases y de todo Te tendrían que dar más espacio Me parece un poco raro que la habitación Este dentro justo de Del hall Tendría que tener un edificio aparte Si A ver voy a hacer un baño Ah el armario tiene tela arañas No se si te has fijado Es raro porque la acabas de comprar Pero las tiene De verdad me está tocando un poquito Lo que viene es en una coña Al final no va a ser tan fácil Es que Has jugado alguna vez un juego de simulación De construir A parte de los sims Aparte de los sims Ya que no he jugado de esto en mi vida Si acaso es muy de pequeño Uno de construir una ciudad Estos juegos se las traen en el fondo Muchas cosas que hacer y que construir De repente En la habitación En la habitación hay fiesta Si Se van a enrollar ya En tu primer día Sala de duchas Puedes hacer ahora Y salen con Hay uno de resaca ya Han salido los demás con hambre Se han fumaporros Han salido con hambre Los ronchis Han fumaporritos No garantizamente ¡Suscríbete a estos juegos, luego lo provee y compártelo de nuevo! A pesar de los rumores, los caminos son un poco guarros de mis primos. ¡Mantenimiento! El leonard tema juega siempre con la sonrisa puesta. A ver... ¡Uey! Este es muy majo, el leonard, ¿eh? ¡Mantenimiento! Falla más que una escopeta de feria y le entra sede enseguida. No es buena opción, yo creo. Más de sus furros. Más de higiene. Y ganas de ir al baño. ¡Leonard! ¡Leonard, mi niño! Donde hice el ciclo había máquinas expendedoras cada cinco pasos. En el mío había dos en la entrada. Mira, en el mío no había ni papel higiénico. Bueno, había tres contando la de café. Lo importante son los chocobones blancos. Las galletas. Pero ¿por qué la gente corre tanto? Se está meando. Pero si se mea, ¿por qué entra a clase? Vete a mear primero. Se están meando todos. Todos fallos. No pienso poner paz. Pues es que está sucio. Ah, claro, igual por eso no entran. Ya ya había porque eso sí. Elemental para ir al baño. El primer trabajo para el muchacho de Leonard. Porque llega tarde prioridades. Mi prioridad sería ir al baño. Si llego tarde pues ya llegaré. Lo primero es que... Yo creo. Expulsar a los estudiantes puedes hacer, ¿eh? y cambiarle los auspices y el jefe, no te lo robas están agotados este nunca entra en clase siempre está por aquí es sociable ya no soy decías que era yo ese parece la canción de la bandera roja ¿qué dices? esto no es clase, no es una reunión mira a Leonard es clase, capullo, es un seminario hola Coral hola Coral, buenos días oh, no deja la espalda estamos construyendo una universidad porque la uva y al momento hay sala de ciencias y baño y máquinas para comer y una habitación para que hagan fiestas hay uno dormido en vez de ir a clase y la gente entrando a su habitación te han dado dinero uy, las máquinas prendedoras tienen éxito vale uy, tienes el buzón ahí te necesita biblioteca para que estudien los muchachos pero si luego fijo que solo hacen fiestas de porros de momento parece bastante estrés el juego dice Paula que viéndolo decidirá si le juega o si decide que es mucho estrés para jugarle a ella está bien, eh a ver, supongo que es hasta que te acostumbres, ¿no? a los controles y a todo luego ya irá volado una biblioteca para que los muchachos estudien bueno, van a entrar solo dos estudiantes eh, bien buena organización a ver, teniendo en cuenta que tienes a diez alumnos matriculados tres que estudien está bien, yo creo en la biblioteca de aforo está bien claro, normal que las máquinas prendedoras tengan éxito no tienen más sitio, o se van o no hay más sitio tendrías que hacer una cafetería también mira, me has visto a mi cocafetería a mi universidad y me he sacado la carrera igual pero es un campus no una universidad ah, entonces el campus de Segovia a ver ah, es es cómico este seguro que les hace bromas mientras estudian a los demás asistente a la biblioteca gracias Melanie es una víbora es mala gente y esto no te hace ¡chhh! ¡Dios! es que ensucia mucho son todos cómicos que vayan a probar de la comedia Teresa Diamond ensucia, gana de ir al baño pero es optimista la mujer no me gusta el aprendizaje de los euros ha aumentado el aprendizaje de los euros la verdad que las opciones que puedes contratar son todos malos el Michael Jackson va agotado venga, bebe la huella hidratación, Paulita no te gusta tanto la hidratación a ti que la canjeas todo el resto pues que la canjea un patina ¿eh? aún estos estudiantes estaban haciendo el trabajo en la biblioteca porque cago yo se ha hecho no iba yo a la mía que tenía cuatro pisos y tres cubos están haciendo trabajo según Bonet yo creo que se están haciendo anda, canje la hidratación ¿qué es? ¿qué es? pero ¿quién está jugando? la hidratación claro, es lo que toca ¿no? es lo que toca ¿no? a los alumnos se sienten sin matura pues genial ya empezó a coger forma ¿eh? sí, ahora ya no les vale con aprobar tienen que aprobarla con nota de B es decir, tienen que estar felices para que saquen buena nota y estudien cuidado se ha cerrado janetAN o no puedes hacer como en los sims encerrarles en una sala y que mueran deshidratados y tal estaría chachi ¿eh? somos personas malas ¿quién no lo ha hecho en los sims? encerrarles en una piscina ¿qué lo hiciste? básicamente yo lo hice maté a siete personas en una misma piscina porque había un trofeo para hacer eso estaréis pensando ¿qué haces? estoy intentando separarles para que no hablen mientras estudian cambiar la puerta de sitio porque ahí no estoy poniendo nervios ¿qué pasa? nada que el coron ha dicho que qué buena idea bueno no sé atar a todos así supongo es que me quedo yo pensando ¿qué hemos dicho que sea buena idea? todo pero sí urinando en las instalaciones de campus un dios ¿qué te ocurre? soy una putísima lo eres lo eres sacarán nota de B las máquinas cuidado que depende de ellos no de ti ¿no qué? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? a ver ¿estás bien? ¿estás bien? en la máquina ¿el dinero que se dejan en la máquina? se llama Wolfric Wolfric bien han aprobado con B los estudiantes han pasado unos paquetes a los estudiantes han aprobado justito a unos cerebritos o sea han pasado de ser yo a ser hombre claro janitor necesitan para desplazar las toiles a ver pero por qué tiene un brazo de robot en la foto has ganado Q2 anda en la parte de la izquierda abajo creo ¿no? donde el poni infinito pone ah no vale cualquiera de estos también que son fudos papelera de parque ¿dónde es dinero? no el dinero es el dólar y los fudos es la moneda redondita la moneda redondita sin no 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 claro ahora entiendes todo no no puedes poner un árbol de navidad una maquinita una maquinita en el colegio o loafers que no entra a la clase hombre bueno la maquina de los puñetazos de los heteros madre mía la de boom ¿cuántos es tú? mi querido cobbler había sido reprimido con un establecimiento por el nombre de Shuu Zuu pero ¿no puede uno realmente describir su colección de footwear como un menagerie sin posesar un único pedazo que no es que no se 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 respeto importantísimo vale ¿es una maquinita? pues no me va a dar a por la se llama mago chuleta jajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajaja jajajaja El jajajaja jajaja jajajaja jajajaja no yo es que me encanta incitar a los alumnos a suspender a mi me he incitado jajajaja 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 Hay rositas al lado. ¡Qué majo el girasol! ¡El girasol enorme! Parece una planta carnívora da miedo incluso. Ya. De lo feo que sabía. Ya. Percerofinolich. Hay uno que está durmiendo todo el rato. ¿Quién se cree? Pero yo no iría al colegio a dormir. Yo me quedaría en mi casa. Sabía que me gustaba mi colega. Sabía que me gustaba mi colega. Eso es lo que no sabía. Uh. Se quieren liar, eh. El Randy y el Peeper. El Aaron Peeper. ¿Qué es esto? Los exteriores. Arbol arbóreo. Ahí está. ¿Qué tiene banquitas alrededor? Sí. Sí. Vale. Ardor construye una... Una sala personal, chacho. Pide más que Hacienda, de vero. Ah, una sala del Profes, ¿no? Tres por dos mínimo. No hay... No hay prisa pero, no hay prisa. No hay prisarentinencia por los deportes. Y eso ha pasado un lugar para la salida. Lo sé. No hay, sin dejas, sin dejes, sin求 no volver a darles. El campo de la mesa no se ha terminado. Si no hay nada más, ¿a qué tal el mejor? Las cerdas de cameras no están disponibles. ¿Vale? No se puede ser la máquina de café. Están en medio y mesas para que se sienten y hablen y se reúnan para firmar las notas y otras cosas. Sufá, sufá, sufá. Pero no está entrando. Pues que se peleen. No es tú a mí. Ah, que se ha muerto el tío de la cámara. Ah. Ahí han ido dos personas a ver si le reviven. Ah, mira, ya no está. Ese tenía una resaca... Cenillo, un buen día. ¿Recuerdas cuando íbamos a hablar de Nostalgia? Tengo que contratar más docentes. Claro, pero ahora falta más asignaturas. No, sí que he trabajado. Con más de mantenimiento. Sí. Hace lo que tiene que hacer y se va. Pues me ha dado un montón por ti, tío. Como debe ser, es verdad. Hace su trabajo y se va. se va. Voy a göra. Y otra cosa. Infografía, qué es eso? Ciencio... Bueno, en fin... Pozo Sin Fondo. Le entra hambre enseguida. ¡Anda! ¡Anda! No sé cómo la gente llega, No sé qué es eso. ¡Terminamos las notas! ¡Terminamos las notas! Termina el primer año. Ocho, doce meses... Ocho meses, llévate loco... ¡Termina el primer año! ¡Terminamos las notas! ¿Me has lado el viernes que no te a desregulado, Pobre hombre el de la habitación, encima no tiene ni pestillo ni nada. Le entra a todo el mundo. Puedes hacer sala de ocio, sala de duchas... Uy, esa es más grande, eh. Pobrecito el de al lado. Privilegio. Ah, habitación compartida. Esa es una zona social que más vous dices. Y no es de seguridad. Pobrecito el de al lado. 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 Es técnicamente opcionalmente no. Se espera una plaga de malas hierbas en el campo. Está un poco deslizante fuera. Por favor, planea de acuerdo. A ver, ¿qué creéis que deberías hacer ahora? Es que a lo mejor las habitaciones te deja ponerlas fuera y puedes hacer un... Es que no tienes mucho espacio, la verdad. Es que la verdad que hay mucho espacio en uno tan lado para hacer cosas. Ahí no puedes. Te van a tener que cambiar el terreno. Cuando tengas más dinero, a lo mejor puedes cambiar el terrenito y hacerlo más grande. ¿Qué tal esta casa? Por culo. Parcela dos. La podrás comprar. Vale. Tiene lógica. Ah, fila de filo de puta. Ahora se entendo. Tiene lógica. Es que están en clase, por eso no van a la biblioteca a hacer el trabajo. Bueno, y hay algunos avanzando por ahí, tal vez te digo, que podrían hacer trabajos, eh. A la cama, se vaya. No, aquí triques, ¿por qué podrías llevar? Eh... A lo mejor habría que... Claro, es que no se pueden duchar, eh. Es que no se van a trupe. Tú piensas que viven aquí. Lo que tú piensas es lo mismo. Es que es claro, yo no lo como yo. Mano. Tienes que al lado del baño, ¿no? Pero sin tapar la máquina de prender. Es que estás viendo. Vale, estábola. Seguirán los rumores, que los prensos no son un toalete. Tengo un rimillo, te voy a hacer ahí las duchas, no es porque salas gilipollas, ya le he pillado un poquillo, aunque ya vas volando, muchos años, por cierto, está Paola, que su juego favorito es el Detroit, cuenta que tal te va con el Detroit, muy chulo, es muy chulo, me gusta mucho, la verdad, estoy muy contenta cuando lo digo. De momento, tengo mi top, claro, ya les tengo gobernados por top 3, la primera es Kara, el segundo es el Detective, Connor, y el tercero, muy a mi pesar, es Marcus. Su favorito es Connor, el de Paola. El mío es Kara también, tengo el mismo top, Kara, Connor, Marcos. De momento se llega por cuando Kara escapa de Connor, ¿no? ¿Fue el último? Sí, se le dejé capaz. Se quedó a Mimir en la casa abandonada, con Ralph. Pero, híjole, me da entre ternura y miedo, ¿eh? Ahora es la mejor, hombre. Con Ali. Yo estoy muy feliz de que le esté jugando, la verdad. ¡Llueve! Pero, ¿por qué llueve dentro de él? A lo mejor no tenemos techo. ¡Hostia! No supongo que sí, ¿no? Solo que si no, no puedes ver lo que es. ¡No, no, 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 no! Tenemos un gran programa para ti hoy, pero no estoy pensando en este momento. ¡No estoy jodiendo! ¡Of course! ¡Esto es muy divertido! ¡Capla un gusanillo de la lectura! ¡Cara, cuanto más avance, peor me caía! ¡Qué tal, tí, 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 tí! Ya, a mí te aviso que no me termino cayendo mal. Yo soy un... Yo soy un sin... Yo soy un básico. Yo soy un básico. Yo estoy aquí pregando. ¿Cómo te gusta? Chacho, ¿queréis hacer el puto trabajo? Os reviento a hostias Tranquila Yo creo que tampoco Es que mirad, en vez de hacer un trabajito jugando a la maquinita Las magro chuletas Pobre de la biblioteca, no entra nadie Ojo, que va uno Ah, que lo van haciendo poco a poco Uno está terminándole ya, eh Dale, máquina, que tú puedes ¡Vamos! Dale, es mi favor Ahora tengo que terminar el primer año Bueno, chicos, ¿qué creéis que debemos de hacer ahora? Honor es maravilloso y aparte el actor que escogieron para la cara y la voz Tiene el canal de Twitch, streamea el juego muchas veces, lo sé Cuando son aniversarios así, con su mujer que también sale en el juego Hostia, pues su mujer, no me acuerdo quién era en el juego No me acuerdo de ella Bueno, creo que era como una extra, ¿no? Algo así, sale en una escena Ah, creo que sé dónde sale ya Vale, sí, sé quién es, es verdad Todavía no has llegado a esa parte, o sea que no lo tengo aquí Pero, vale Enhorabuena, has terminado el curso Vamos con los premios de fin de curso Y eso lo podemos grabar, Pablo, que no ha usado Tengo que grabar Tengo que grabar Tengo que grabar Pero que salga ahora Y a tapas de nada Está añadiendo en el juego Bien Bien Oye, esta ¡Ojo! Un 7,9 de media. Un suspenso. ¿Quién es el que nos ha bajado la media? De hecho. ¡Bien! Las vacaciones novenadas son el mejor momento para preparar el próximo curso. Construye instalaciones, relecores, reforma como si hubiera un baño y disfruta de la gloria del curso pasado. Que se lo ha suspendido un muchacho, eh. Puede ser el que estaba todo el rato dormido o el que no entraba a clases y se va a sentir fuera. ¡Una titulación nueva! ¡Flipas! ¿Por qué todo es de ciencia? ¡Ay, ya soy de la clase, cariño soy! ¿Por qué no hay clases normales? El año académico acaba de enfrir! ¡Para ver! No hay clases. ¡Para ver! ¡No hay clases! ¡Es una clase de novedad! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Es una clase de novedad! El año académico está terminado. El que está fuera en el banco no sé si está bugueado o qué. Debe ser, es que está todo el rato ahí. Tiene problemitas este señor. Félix, abandono del campus, ha suspendido, lo ha dejado. Ha dejado la universidad. Ojalá lo hubiera hecho yo en su momento. Ha dejado la universidad, muchacho. Ya está. Es un solo. Bueno, pero está mirando a la universidad con nostalgia. ¡Ah! Mira, ya puedo hacer... La residencia. La está mirando con nostalgia, pero la ha abandonado. Y algo sobre el espacio. ¡Los loca! ¡Bien chicos! Él es tan locura y lo amo. Residencia Quiero hacer más nada A ver, vamos a iniciar No la estoy editando No sé No parece La del Eto Voy a hacer cosas Total, para poner cuatro, dos mesas Esta, el de fuera Dice Paola que está mirando Cómo el dinero de la matrícula se le va De las manos No lo he aprovechado Yo aquí a lo bestia Es que digo yo que se vaya a casa ya el muchacho Que deje de estar fuera Habitaciones grandecitas También piensa Bueno, esas habitaciones también Que poco a poco irá viniendo más gente Según pongas más asignaturas Me gusta que yo he vivido fuera, eh Camita Escritorio para estudiar Habitación tipo Leifis Strange, ¿no? ¿Vas a meter a dos en la misma? ¿Qué se deciden? Ponle un ventanujo Que respiren, sí No, pa' ti Viene bien, yo creo Que se jodan Sí, hombre, sí Que no soy tan mala Por eso se fuman unos porrillos Que no se ahoguen los muchachos Si se fuman unos porrillos Se puso otro campus En mi campus Drogas no Incluso Usan estudiantes Inevitable ¿Les has puesto una papelera en medio de las camas? Sí Para las pajas Ah, claro Ah, no Así que las enteras Para cagan desde la cama así, ¿no? Para ustedes Entiendo Entiendo Soy una putísima ama Lo eres Dice Paula que ahí entran tres camas Hombre, yo les veo ya un poco apretados con tres, ¿no? Eh... No Tres Un poco apretaditos, o sea Van a estar más apretados que la piel del pito, ¿sabes? De hecho, yo iría a hablar con el director y diría ¿No puedo yo tener una habitación con mi sol? Tú no irías a hablar con nadie Ya Para empezar No estaría aquí No estaría aquí ¿No? No estaría aquí No estaría aquí Kean De hecho, es un tiempo rompido ¿Pero qué hacen todos en la misma habitación? ¡Coño, porque la otra no la había construido todavía! ¿Pero es que se están peleando? ¿Por quién se queda con esa? La gente que es medio tonta. Pues están cotilleando a ver cómo es la habitación. Sí que caben tres, pero yo creo que ya... ¡Paula! Te ha saludado, Obed. ¡Hola, Obed! Dice, Paula, que si no te sale mejor copiar las salas. Pues sí, 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 sí. Pero es que yo soy gilipollas. Ya me he puesto yo aquí a... Es que me gusta a mí, ¿no? Es que le gustan mucho los Zip. Pero claro, cosas que construyen... Es que Zipas son clavadas. ¡Esta trend es aquí para permanecer! ¡Oh, ya! ¡Ya entran seis estudiantes! De diez que tienes, que faltan dos. ¡Je! Creo que tengo más ahora. ¡Ah, tienes ya veinte! ¡Claro, por la nueva es inactual! ¡Mira, otro gusanillo! ¡Ahí se ha ido! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡Vale, voy a hacer más! ¡Las voy a copiar! ¡Ya voy a... ya ahora sí! ¡Copiar sala! ¡Hidratación y que te estires! ¡Se han canjeado! ¡Uy! ¡Te ha crujido! ¡Hidratación y que te ha salpicado con el agua! ¡Hidratación y que te ha salpicado con el agua! ¡Es tú! ¡Sí! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Me he visto el dinero irse de golpe! ¡Me ha dado! ¡Off! ¡No pasa nada! ¡No estoy bien! ¡Ya, pero... ...están del tirón! ¡Ah! ¡Duele verdad! ¡No! ¡A mí me ha hecho... ...mhm... ...me ha hecho placer! ¡No! Ah, seguro que van en las camas, son más cómodas e incómodas. Es que he leído en una que ponía, para dormir muy, muy bien. No se jodan. Nunca sabrá lo que es sufrir hasta que prueben cómo dormir yo el tercero del farreo. Con sin persiana, que te tenías que poner un antifaz para dormir. El janitor necesitaba un antifaz para dormir. Es importante que me escuches esto por aquí. Sí, pega más. Buenas Esteban, buenos días. Hola. Estamos haciéndonos una universidad. Bueno, ahora estoy con el campus, he de admitir. Con la residencia. Pa' que duerman. Ese ducho, por favor. Claro. Ya ves tú. Y ahora unos baños también. Este de hecho lo voy a vender. Porque voy a hacerle otra vez, más grande. Como no sé hacer más grande, lo vendo y ya está. Un baño en la residencia y uno en las clases. Hostia. Es que tengo que poner muchos. Grandecito, eh. No te salía más a cuento hacer los baños más grandes en plan y poner duchas y todo junto. En plan Life is Strange, que está en la... Ah, no. Sí, que está en las duchas y el lavabo frente. Pues tienes toda la razón, la verdad. Pues lo voy a hacer. Voy a copiar este. ¿Y dónde miran ahora? Eh, los cubículos esos. ¿Y la ducha? Ahora la caja. Está bien. Que si tienes que no poner el baño. Aunque son... Seguramente sean todos hombres. Pues sí, Paola. Es que... Eres inteligentísima. A ver. ¿Qué te coño? ¡GENERO! Money, money, money! Que sí, quiero. A que es buena streamer, Paulita. A que tiene futuro. Sí. Money, money, money. Más que yo. No. Money, money, money. Ah, porque no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no te deja. Son cosas distintas. Bueno. Pues hago los baños. Espera, no. Los baños... El baño le puedes copiar y haces una saladita. Sí. Juega mucho a los sims. Se nota, ¿verdad? Es una experta de los sims. Ay, qué angustia. Tiene menta, Paul. Muy grande. Aviz a clar diferentes mayoresensible virales de mí. Entra todas con sulaughs en ellas. En cuanto es muy importante. ¡Es imposible! Me никак parallela. No creo que niו� donde darás toda Draco está trabajando. Hay papan con todos los dinos que vivemos y no tienen nada. Hay ушere de mini que viene como un baño. Hay常 en como estrito para cumplir un baño con la venganza fatal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero bueno! ¡Mira ¡No! ¡Mira pronto Tarso! ¡ Febru won! Hemos llegado al final del día de hoy... Así que... No había tiempo para nada... Pero si lo hubiera... Creo que veríamos que terminamos... 35 segundos antes... He estado muy bien... Y vuelvo mañana para mi siguiente segmento... Adiós por ahora... De verano... Opina... Efectivamente soy... Tienen máquina suspendedora... Si les sirve... No había tiempo para nada... Ya tengo una bola... Pues Paola... Mi otra opción para el directo de hoy... Era... Valoranz... Pero... He convencido a Paulita para que se quede... No había tiempo para nada... No me ha costado mucho convencerla... Y... Realidad virtual... Me costó pillar que RVFV, creo que era porque se llamaba Rafa. Mejor esto, desde luego. Porque estás tú, porque en el otro pierdo mi salud mental, supongo. Ah, bueno, pues ya vamos juntitos. Vamos juntos al psiquiatra. Una sala. Una mención debes ir a desplazar los jardines, ¡sala. La sala de sitios estupendo. La sala de ruedas está viviendo. Un saludo de janitor necesita por desplazar los jardines de los jardines más clara. ¿Le gustaría una pajita? ¿Cómo que le gustaría una pajita a Ron? Pero es esto un poco lo que son de cienciografía y otro de... Pero escucha, ¿a qué se refiere con una pajita, tú crees? No sé. Supo. Me voy a coger. También. El paja. Pero... Pero no entiendo. ¡Pues chicos! Sí, sí, tal y como... Oye, pero has cogido para la sala de realidad virtual a un profesor de cienciografía. No, era de normalidad virtual. Es que no te enteras de una mierda. No. Yo creo que podemos hasta empezar ya. Sí, la próxima tarea es dar inicio al curso. Mejorarlo te cuesta 20 moneditas solo, eh, las salas. Ah, no son monedas. Son puntos de titulación. Se la cuenta. No te molesta mucho más. ¿No se la cuenta? No te molesta. No te molesta ni el coche. Si. No te molesta. Sí, pues. No, 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 no... ¿Pero podemos tener un lugar donde vivir? Ay pobrecitos que solo les falta una habitación a dos. Se sentirán discriminados. No les entra. Os jodéis. Os vais del campo. Ponles una cama en medio al pasillo. O fuera, en el campo. Vamos a intentar. Como debe ser tan difícil. A ver, ¿en el medio en verdad? Y haces como dos pasillos. ¿Sabes a lo que me refiero? Que lo pague el gobierno. De Rosanchez. A mi mi carrera me la ha pagado el gobierno. Al lado de la puerta principal entra. Es que pensáis igual. Se nota que sois jugadora de los Simpsons. Se nota. Entraba una más. Si. Vamos a intentar pasar. Ya, porque de momento no se ha hecho. No, pero no se ha hecho. Si, pero vamos. Tampoco va a dar unas vistas muy bonitas la ventana esa. A la pared del universo. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Lo que más necesitan? Nada más. Lo demás ya es vicio. Está regando el girasol, el basquetón. ¡Vamos! ¡Toma! Te pedí el nivel de Campus 5 y le tienes las 6. Si es que vas volando. Como lo del Starview Barade. A ti solo se encenderá en 2 o 3 horas a mí las 5. Exacto. Cuatro. Eso. Me pondría la puerta en el centro, dice. ¿Aquí? No, porque si necesito más, voy tirando aquí. Claro. Si. Entonces voy a hacer como dos pasillos de tapita. Eso es a lo que me refería yo. Tienes lógica. A lo mejor puedes cotidiar a lo que están haciendo en la sala de ocio. ¿Esto sale un icono o...? Sal al máximo. Ah, será por eso. Es un desecho humano. Este tipo es el fagboy. Parece sacado de gris. No es tan malo para nada. No se puedeaan. Cualquier una hora fuera de la sala de luz. Vete, co665! No es tan malo para nada. Ah, no es tan malo para nada. No es tan malo para nada. Ah, es las radios que habla todo el rato Las ventanas detrás del armario Aunque sí Es un concepto único De decoración Banco de pesas Bueno, se van a poder mamadísimos Vamos a chequear el tiempo aquí y estaré volviendo con las ruedas de sonido de sonido En una sala específica Después de esto Un gimnasio Ya lo que trato Ah, son peticiones Es que quiere un banco en el parque Y no Eso se puede cumplir fácil El banco de pesas es muy exigente ¿Pueden hacer... ¿Estás seguro? Ok Vamos a ver ¡Consigue a esta estrella en los Meados! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Consigue a esta estrella en los Meados! ¡Oh! ¡A ver si toca afuera el banco de pesas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tiene un cuadrado 2x2 para la cama suficientemente. ¿Qué pasa, tío? ¿Demasiado estás poniendo una cama afuera, ahí con el fresquito de la noche? ¡A dormir! Y el juego no es de play, es del Game Pass. ¡Ahí estamos en el Game Pass! ¡Síiii! ¡Desafío completado! ¡Deguero! Has subido de nivel en el campus. ¡Puesto de café! ¡Venga, polo! ¡Hostia! ¿Lo puedo poner fuera en plan anatomía? ¡Es que es un puesto! Yo me esperaba una máquina expendedora. Lo voy a poner fuera en plan anatomía de break. Es un puestecito todo chulo. Me gusta. La parte exterior me está gustando. ¡Vamos! 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 ¿Para el patio! ¿Para que coman algo más aparte de galletas? ¡Vamos! Ahora te diré lo que dije en ese chat del delhi. Nadie necesita tanta ham. Un magico magico de los posibles cinco. ¡Eso es lo que necesitas! Me pone nerviosa que el puesto de café esté mirando para el césped y no para el camino. Deja así pisar el césped. Claro. Y así hacer una fila más grande que lo que podrían hacer en el pasillo. ¡Es todo marketing! ¡Marketing! 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 ¡Publicista! ¡Jajaja! 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 Tengo su guests de la conservatives con una institucional... ¡Ahhh! ¿Cuál puede ser la segunda escuela? ¡Pero que los hagan varias personas! ¡No! ¡Quieres que lo hagan! ¡гиbe! ¡Es la misma construcción! arto problema ¡tails! ¡Gracias! ¡¿ itself para el mapa?! ¿Cuáles tenemos tu flultos? ¿Verdad mil canas de acome de paréntesis?! ¿Qué es esto, Harry Potter? Es que es el Meadows. ¡Bueno! ¿Eso es el Meadows? Reserva la tradición de la caballería. ¡Joder, Dios! ¡¿Que haces este juego? ¿Y después de todo el campo de los rivales locales? ¿Y el de la plaza? ¡Comida de calidad! ¡Uy, este es de cocina! ¡Eso es de cocina! Es más bonito, si, el de la plaza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Iban a ser cocineros! ¡No, no lo sé! ¡Toma! Hay mucho que estudiar en el campo maravilloso de gastronomía. Primero, supongo que hay un fenómeno natural que se ha construido todas las vidas y las vidas en el campo. Lógicamente no vamos a abandonar a los creados. Ahí lo tenemos. El estudio de lo que realmente ha cambiado mucho. ¡Eso! Relaciones públicas. Influencers. No hay duda. Somos influencers. Vale, sí. Dime. ¡La misma estructura de mierda! Pero bueno, ya te lo conoces. Te damos la bienvenida a Piazza Lanatra. Esto mínimo, 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 mínimo es tan rico. Disfrute de su bella arquitectura y sus preciosos fallos a loquina de Segovia. Esto es Segovia. Es Italia. En Segovia no se nos comía. En Segovia se comía muy bien. Los alumnos están deseando demostrar su valía a los famosos concursos de cocina de la ciudad. Pero la vida entre vagones podría hacer sudar a cualquier expediente de cocineros. Miran bajo los ojos y tomarán sartén por el mango. Disfrutamos por el litro del día de hoy. Oh, perdón, eso es mío. Fue Chef. ¿Eres DJ o Chef? Ambas. Mientras cocina con una mano, con la otra es así. Estoy aquí para cocinarte abajo. Ayudarte, para ayudarte. Me ayudarte a crear un caldo de cultivo excelente para alumnos de gran talento. Hola, vídeo de Alex del Tik Tok. Soy big west. No, en forma de número salen... ¿No has hecho el videoblog? ¡El videoblog! ¡Hostia! Bueno, ahora le hago todo ese que te voy a hacer. ¿Mensaje? ¿Vale? Yo creo que lo tengo que hacer. Bueno, ya está. ¡Me encanta! ¿Puedo hacer preguntas frecuentes de la pantalla? Sí, las clases son técnicamente opcionales. Sí, las clases son técnicamente opcionales. Y así está la primera vez. A mi punto. Ah, vale, sí que sale el chat, vale. Lo he entendido yo mal. El chat sale. Vale, genial. Estaba yo ahí fijándome ya de si no salía el chat en la pantalla. Vale, o sea, en el blog. El blog, el cual hoy se me olvidó hacer. Con todo el respeto y cariño. Es que no estoy acostumbrado a que estéis aquí. Ah, encima será mi culpa. No. Manda cojones. No, pero claro. Por ejemplo, tampoco he puesto el enlace en los canales de Discord que tengo. ¿Eso será mi culpa? Se me olvidan cosas. Será mi culpa encima. No. ¿Que no? Ahora lo hago antes de que te vayas. Digo, pues mira, hemos hecho directo de este juego y ha ido así. Ahora ella se va, yo voy a hacer la miniatura, esas cosas. ¡Me cago en mi puta madre! Tranquila. ¿Qué ha pasado? Ok. Cocina salada. No. No. ¿Quieres decir que no es vos? Claro. No le gusto. ¿Pedazo de clase? Es que la cocina. Ah. ¡Bof! 25.000. Está bajando ya el dinero. Tenías 500.000. Estás ya con 197.000. Va bajando. Ya. Ya, va bajando. No sube. ¡Olé! Muchas gracias, chicos. Pazos y un fondo letra. Enseguida eres desecho humano. También soy. Disculpa. No es de partida que de repartida. Soy Maggie Waller. Y no me dijeron que estaba grabando el programa de hoy hasta 5 minutos atrás. Si no, seguramente estaría bien. No he hecho un programa sin mis notas antes. Pero eso no me preocupa de todo. Ah, unos pis. Unos pis. Un placer. Y unas maquinitas para que coman yo creo. ¿Sabes? Bueno, no. Ya no. Ahora, vamos a tomar una aqui. Administro. Necesitamos más dormitorios. Gracias. Por favor, no pueden venir a la universidad. ¡Oh, y hay dos puntos! El alumno de esta nación está muy bien con��. No cazan que la necesitan una sola parte. ¿Por qué? ¡Hija, ya! Ya os ayudan, chicos. ¡Ya se ve! Estamos juntos. Los estudiantes de Astronomía nos recuerdan que tuvieron que aprender a empezar. Si estuviera Oli, se habría... Oli, porque está ejecutado. Es que sobra. Ahí sí se queda, eh, pero no lo voy a mirar. Cinco baños y cuatro lavabos? Sí, hombre. Vale. Me maten ahora mismo, ahora, por favor. Un paradiso para los amores, no tenemos esta... Oh, necesito un nivel de campos, tengo su vida. Música feliz, eh. No importa cuantos desesperados estés. No hay urinación en las localidades de campos. No hay urinación en los que podes estimular la puerta de la tierra. No hay urinación en las localidades. Me refierdás, Harold. Si has perdido algo de encierro, lo tengo ahora mismo. Construcción de un lugar. ¡No puedes inspeminar eso! Te apuesto. Hay uno que está más separado, Paula, por favor. Emojis de favor. Oye, de verdad, pedes más que la hacienda, Paula. ¿Ahora me entiendes? ¿En el directo de Lumbaking? No, eso era terrorismo. ¿Con todos criticándome? Eso no era... Es que encima lo estabas haciendo por joder. No, yo nunca. Dejaos. Eso era terrorismo. Necesito asimetría. ¿Cuál está más separado? A el primero. A él también, yo creo. 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 Aparentemente, eso es todo lo que tengo. ¡Adiós! 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 Pobre, hay uno en esa habitación que no tiene escritorio. Que lo compartan. ¿En los estudios? ¿En el escritorio? ¿Te cuento yo para qué lo tenía yo el escritorio? Uy, si pones otra silla roja, ahí dices una bandera de España. Dice y eso, ¿no? ¡Hombre! Dice y eso. Hombre. Nacho, ¿cómo subo el nivel? ¡¡¡Mmm! ¡¡Ah! ¡Ay, que majos! ¡Yo, ch incineros todos! ¡Ah, necesito poor! ¡Y.... Ah, no has contratado a gente... Sí, has contratado a uno, río. Soy... Frase de cuñado, eh. Más se va a tener apuntar. Eh, se mueve más rápido que lo mañana ya, no que se la ve de bien esto. Un apregnado. ¡Vamos! Eres una máquina. ¡Vamos! 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 Mira, lo entiendo. Quieres que tus estudiantes crezcan, pero las notas no se ven solas. ¿Cómo la pasa? Cuando uno de mis cocinadores visitan a mí, yo tengo una nueva casa y hablo con esa persona con atención muy alta. Un poquito de atención individualizada puede darse disfruto. Te recomiendo que construyes una aula de cosas particulares. Me cae un poco mal la directora de aquí. Es mejor para mantener la lectura. ¡Y si no quiero que! ¡Y si no quiero que! ¡Me la vas a obligarte! ¡Gribaya! Me hagas de la clase de la sala de anatomía de Grey donde se lían y se encierran hacer cosas. Este lo ha pasado. ¡Es un momento en el que se les da la acción! Claro, ¿no? Lo he dicho. El que se les da la acción. ¡No es que se les da la acción! ¡No se se está en la LinkBad! ¡No se si se está en la LinkBad! Lo puedo mirar. No, no se si. Tiene que ser un caos el del hospital. ¿Y este? Tampoco se lo estoy esperando, de verdad. No, no se si... Yo jugaba uno hace muchos años de pequeño. Los alumnos pueden asistir a clases particulares para recibir ayuda personalizada de parte de los que no se encuentran. Esta es una forma genial de si jugan al tío o suponente. Estás urinando en la pestaña de juegos. Los profesores nos recuerdan que el extraño es adicional, no opcional. ¿Me tienes a mi? Dices que cada vez pones las alas menos simétricas. Todos nos preguntamos esa pregunta. Aquí es Wanda con la respuesta. La última semana te advirtió a probar si estuviera tonto. Y parece que es una buena idea. Está estresado el muchacho, está recibiendo las partículas. Demuestra que tienes salero celebrando la fiesta. Porque te gusta tiesa. Ah, que se va a estresar. Tengo que construir una asociación. Te vas a estresar, sí. Poniéndolo todo simétrico y tal. Si pongo aquí las puertas es básicamente porque así me entra luego todo bien. No es porque sea una terrorista. Un bar, eh. Esto no lo tienen los del otro. Es que es Italia. Una gran moda de estas. Grases particulares con final de antiestrés. Con final feliz. Con pajita. Ahorita. Un par de pruebas. No, no. En las escuelas de restauración normalmente hay bares y cafeterías para las clases. Buenas tardes. El flujo de la Unión de Estudios se acercó a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. Con la entrevista personal y estudios son la mejor forma de hacer feliz a la gente. Por eso yo salía martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, claro. Claro. Por tu bien. Ella habría puesto la barra en otro lado. Pero está bien. A ver si me tengo que tener que llorar. Te lo digo. No, no, no hay. Para mí, si ves, pago de la venta. Saludos, estudios deberían intentar corregir para empezar a hacer una fiesta. Fue bastante preguntas. Ahora podré haber visto tu franja. Tengo que ponerle a cada uno. Ah, vale. En la izquierda no habría pasado nada. Porque poniéndolo en la derecha estáis acumulando un trozo de barra que nadie puede usar. Ah, pues sí. Es que me gusta, sí. A mí también, en verdad. Porque el hueco abierto en la pared me da un... De hecho, ¿cómo entra el...? Bueno, es que claro, no sería pegada a la pared. No sería pegarla a la pared. Porque si no, el muchacho no puede entrar, el pobre, ni salir. A no ser que salte por encima la barra. No hay sitio por mis apagos. Janita leide a desplazar los toiles. ¡Muy bien! Ah, no, a lo mejor es para meter solo cosas. Dice que el camarero que nos ha esclavizado trabajando. En el campo. Obviamente. Obviamente. Una vaca. Hace una vaca en el campus. Bueno, tiene derecho a estudiar también. Es la comida. Ah, y necesito un mallorque. Luego está todo lleno de mierda. Todo el mundo son puzos sin fondo aquí. Todos tienen hambre. Es true. Que sea un alumno el camarero y así que se le paga. Que se le pague poniéndolo en 5 en los exámenes. Y así no cuesta dinero. Máquinas suspendedoras. Dos son demasiadas. Yo cogería una a la mitad. La cortaría. Media máquina suspendedora. Bien. Tengo que organizar una fiesta. Uy. ¿Y cómo se hace eso? A ver. La tendrán que hacer ellos solos, ¿no? A ver. A lo mejor no se llevan bien de momento. Como para hacer una fiesta. A ver. Chau, pero que no hay... Ven a la tienda. Siempre wrath. On la terrace. Estad y no hay nada. Ya no hay nada. Solo hay nada. Solo haces en el baño. Ahora, si nos hace un baño. Bueno, así estoy bien. ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una fiesta. Es que yo creo que la tendrán que organizar ellos solos en algún momento. Que se reúnan ahí y... Melecitos. Dime. Es que me gusta la musiquita, es muy alegre. ¡Horario! Tienen una clase en septiembre, una en octubre, una en enero. Da gusto, eh. Un placer, vamos. Da gusto vivir así, la verdad. Eso... Se necesita docente. Eso es todo de nosotros en Campus Radio. Así que mi día es un despedido. Estoy en la biblioteca para terminar y empezar un estudiante. Y podría estar ahí toda la noche. Pero vuelvo a volver a dormir para otro programa. Espero que no fallece en la sección de Arquivo. ¡Gracias! 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 ¿Que? ¿Los estudiantes se nos recuerdan que nos te dejaste a todos. ¿Y el campo? ¿Los estudiantes se nos recuerdan que te dejaste a la gente? ¿Quién es el campo? Ah, más rana, ponía directamente. Lo primero que ha hecho es irse a la máquina expendedora, ¿eh? Está remontando. Ah, ¿tú crees? Es que en la descripción ponía que le gustaba mucho esa máquina. Sí, la ha arreglado. Máquino... Muy bien el campus, ¿eh? Para poder ir en la caja. No importa. ¿Estas en la caja? ¿Eso es verdad? Me parece que tienes que dejar en la caja. Sí, pero ya estoy en la caja. Ah, vamos a ver. Vamos a ver. Numero de la caja. No sé nada. No sé nada. No sé nada. Bien, yo he visto en la caja. Mamá la verdad. Um, no dices nada. No se puede, y si, no se puede. No, es por nada. Es que me tengo que ir a casa. ¡Claro! Ya, saldrá! Guardar y salir... ¡Puedo de retirar! ¿Ya? No creo... ¿Todo malo? ¡No! Voy a poner la cámarita en grande... ...que pueda zoar un poco de espacio en paz. Perdón, para despedirnos. ¿No puedes poner la parada? ¿Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... Pues nada, ha sido un placer pasarme por aquí, gracias por aceptarme, Alessi. Dos directos seguidos, ¿eh? Ya no tengo hasta dentro de... Aprobaros cinco meses. ¿Te ha gustado, Paola, el directo? ¿A qué es buena streamer? En fin, yo intento hacerlo lo mejor que puedo. Solo que ahora ya estaba callada porque tengo hambre. Sí, además ella a la... A la horita y media, dos horas, ya baja la energía. No, ayer no. ¿Ya no? Ayer no. Es que es como que yo no digo todo lo que estoy haciendo. Claro. Ya tengo a la luz. Ya estoy yo para comentar por encima. Es que yo hablo también fuera de los directos. Claro, yo no. Yo todo lo que hablo en el día lo hablo en directo. Yo también lo he dicho. Hombre, ella es magnífica streamer. A la luz. Ya. Es que hace calor. Luego vamos a ir a Carrefour a comprar. ¿Os contamos nuestra tarde? Vamos a ir a Carrefour a comprar. Bueno, me tengo que comprar atún y están tres por dos. Son dos señores. Y nada. Y yo me tengo que comprar crema solar. Que me quemo. Soy muy blanquito. Sí. Y luego pues a lo mejor subimos por el Ascensor de Partizor. Ah, por probar. Y luego vamos a la Corte Inglés. Vale. Planazo. El bonobús pagao. Vaya Dolib. Dos señores. Un drama. A ver si me ha comprado el valés. Uy. Pues nada. Vale. Nos vemos el lunes. Sí. ¿O mañana? ¿Qué vas a hacer? Mañana puedo hacer. Yo voy a la mercadilla de mi madre. Puedes quedarte a dormir y como vamos a un mercadillo de aquí de filo. No sé. Puedes quedar a dormir y cogemos los tres ansiosos. No sé. Lo hablamos. Yo te digo. Tengo mayonesa. Lo hablamos y si hago directo pues lo pongo por Twitter. Como siempre. Así que... Yo no lo digo. Chaito. No me muerdas. Adiós, Paola. Adiós, guapa. Gracias por estar a todos.